El Parlamento venezolano controlado por el chavismo gobernante inició el lunes un proceso de consulta entre dirigentes políticos y la sociedad civil para elaborar una propuesta de cronograma para las elecciones presidenciales que será entregada al Consejo Nacional Electoral con competencia para convocarlas. El gobierno y la oposición suscribieron en octubre pasado en Barbados un acuerdo para que los comicios se celebraran en el segundo semestre del año, con observación de la Unión Europea. Las elecciones en Venezuela son convocadas por el CNE, acusado por la oposición de servir al chavismo. Para Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones con la oposición, resulta sumamente sano y fortalece el proceso democrático de Venezuela que los partidos políticos, que las precandidatas y los precandidatos puedan fijar su posición. ratificar la necesidad de que estas elecciones sean lo suficientemente amplias, lo suficientemente competitivas y ratificar que esa puerta de postulaciones permita que todos los venezolanos que quieran postularse y que puedan hacerlo, lo hagan. Este proceso de consulta, que no tiene un lapso específico, se convocó después de que Estados Unidos decidiera restablecer sanciones al petróleo y gas de Venezuela, que habían sido suspendidas tras el acuerdo de Barbados con mediación de Noruega. La liberal María Corina Machado, que arrasó en las internas de la oposición para ser subcandidata en los comicios de este año, descartó participar de esta consulta, que tildó de maniobra hacia una ruta electoral fraudulenta. La Casa Blanca, en respaldo a Machado, tomó la decisión de renovar sanciones financieras contra Venezuela, en respuesta al fallo de la Corte Suprema, también del inoficialista, de mantener una inhabilitación política por 15 años en su contra.